El malvado emperador del mundo exterior, Shao Kahn, no sólo es poseedor de una fuerza sobrenatural, sino además de la brutalidad con la que se maneja en las contiendas, en las que por supuesto suele ganar la mayoría de las veces. Un dominio magisterial de la magia negra, de la que se vale para mantener el control de lo que es más importante para él, mientras ello se encuentra en disputa. Fue él mismo quien le enseña a su subordinado Shang Tsung cómo apoderarse de las almas de sus contrincantes. Padre de Kitana y Melina, además esposo de Sindel, por pura estrategia, ya que sólo así legitimaría su derecho al trono de Edenia. Lugar al que le fue muy bien a comparación de otros reinados que decidió destruir, como Zaterra, Kuatán, Baesernus, Aniek y Oztek. Estos lugares no te sonarán nada interesantes hasta que escuches mencionar a la tierra. La que había elegido como su próxima conquista y la cual estaría preparándose por parte de sus súbditos durante 500 años para una invasión. Planes que fueron frustrados por las fuerzas del bien con la ayuda de la llegada de Liu Kang al torneo del Mortal Kombat, en donde se demostró que un humano podría derrotar al casi invencible Goro y al propio Shang Tsung, quien siendo un simple sirviente para Kang, tuvo que rogar por misericordia y entregar un plan de revancha contra los guerreros que habían arruinado la invasión. La trampa fue tendida en un nuevo certamen en donde el emperador oscuro admiró inesperadamente cómo es que sus enemigos avanzaban de forma súbita e incontrolable. Momento para efectuar su plan emergente, detener a toda costa a Liu Kang y sus aliados. Y así sucesivamente, durante las batallas venideras, los terrícolas defendidos por Raiden, el dios del trueno, no serían un objetivo fácil, sino todo lo contrario. Esto solo haría enfurecer al líder del mal, ya que emplearía todas sus fuerzas en fusionar su reino con el de la tierra. Tomando posesión de todas las almas posibles y haciendo de su disposición la máxima posibilidad de poder y éxito en sus macabros planes. Sus fatalities aterran desde el solo conocer sus nombres, el martillazo y el rompetorsos, ambos con una fuerza descomunal como él mismo, cruel y despiadado hasta la médula. Capaz de dividir en dos con sus propias manos a sus oponentes, cual si fuera una pieza de pan. Con su martillo, fácilmente desmenuzar en pedazos a sus retadores como si de un tomate se tratase. Esta ha sido la reseña de la historia y características especiales de este personaje, piedra angular en la historia del Mortal Kombat. Muchas gracias por apreciar este video y compartirlo, podrás ver las historias de los demás personajes si echas un vistazo a este canal, ya que este videojuego tiene bastantes personajes muy interesantes. Hasta la próxima y buenas noches.